La vida hoy no me dejó entrar Si busco en tu mirada ya nada voy a hallar Me voy a encontrar con tu mundo, no el mío Si quieres nos tiramos, si quieres compartimos Coloco cada pieza, me se rompo cabezas Tampoco hay mucha novedad En esta ciudad, pero me atrapa Su ritmo de barata, no salgo de mi barrio Si su olor es mi solapa Mira la chapa y el desván de tu pasado No mires pa' otro lado, si es que tu amigo está tirado Encuentro en el mundo más diversión Y me fue compromiso con la acción No hay mal que por bien no venga Destruye la coraza, camina con paciencia No solo con pensarlo se consigue Para cambiar las cosas habrá que ser más libres No hay mal que por bien no venga Destruye la coraza, camina con paciencia No solo con pensarlo se consigue Para cambiar las cosas habrá que ser más libres No habrá que ser más libres Destruye la coraza, camina con paciencia No solo con pensarlo se consigue Para cambiar las cosas habrá que ser más libres Destruye la coraza, camina con paciencia Destruye la coraza, camina con paciencia Amiga mía, sonríele a la vida No creas que por eso se te olvida Respira, que a veces con eso basta Meterse caña a una misma Desgasta Tu casa es mi casa y el ánimo a rachas A todas nos pasa, rompamos corazas Si sobra, se saca Si falta, se atrapa Hermana, que esto se arregla ya Me gusta compartir el día a día Midiendo mi energía Sabiendo cuándo tengo que parar Corrí mucho sin ver que competía Aunque no era culpa mía Sabía que tenía que parar Deshago mi disfraz Me quito el antifaz Me gusta estar en paz conmigo misma De toda la verdad Me quedo a la mitad Transformo el color de mi prisma Por eso se sigue la coraza, camina con paciencia ¡Suscríbete al canal! Habrá que ser más libres Para cambiar las cosas Habrá que ser más libres Habrá que ser más libres Si se sigue la coraza, camina con paciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!